vaya mi gente ustedes van a decir este monchito anda en los lugares en los pueblos allí en los festivales y sólo anda buscando la bebida miren pues esto para mí es innovador chicha de arroz miren mi gente nombre si ya la vamos a probar gente aquí estamos buenos días buenos días que tal que tal buenos días disculpe cuál es su nombre bernardino bernardino no es tan común su nombre se escucha más allá por por españa más para acá bueno 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 vamos a hablar aquí de su producto que dice chicha de arroz así es la chicha una bebida ancestral es una bebida tradicional salvadoreña bueno de toda la región centroamericana y sudamérica entonces la innovación es de que se está recuperando esta tradición ya que cuando hablamos de gastronomía no es sólo hablar de pupusas tamales y todo lo demás sino que también hablar de las bebidas el rescate de las bebidas ancestrales es un rescate de nuestra identidad como raza entonces bueno una pregunta va que antes como lo de las chichas como que era prohibido sí precisamente porque no estaba regulado digamos por las instituciones digamos lo así encargada entonces pero este como todo esto vino a crear una brecha bien bien grande entonces se perdió mucho de este está estas costumbres sí entonces ahora lo que como le comento estamos recuperando la tradición tanto como el chaparro como la chicha porque la chicha es la madre del chaparro recordemos que el chaparro es un destilado producto de una fermentación de la chicha así que precisamente en eso es lo que se trabaja en el rescate de las bebidas ancestrales un dato interesante que usted lo dijo y yo pues no lo sabía que se puede hacer chicha de varias frutas si para fermentar usted puede fermentar arroz maíz maicillo el sorgo todo papa yuca camote de todo se puede fermentar de veras vaya mire bueno bueno yo voy a degustar la chicha de arroz miren mi gente usted de dónde es cuyultitán cuyultitán departamento de la paz ajá bueno y si cuando no está en un festival donde lo pueden encontrar me pueden encontrar en el municipio municipio de cuyultitán por dónde más o menos para que la gente se ubique si lo quiere buscar con carretera antigua zacatecoluxa kilómetro 24 ajá por el parque no sí sí ahí pueden preguntar por el chichero y con el jajajaja lo puede claro o sea que no sólo de arroz está tiene no no también sacamos de mango y de marañón y rocote ella a mí la de marañón sí que me ha gustado yo la probé un día bueno bueno para encargos a qué número le pueden llamar al siete nueve tres cuatro siete siete cinco siete ahí está gente siete nueve tres cuatro siete 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 cinco siete el chichero de cuyultitán ay miente vamos a ver vamos a ver aquí está mire y ustedes van a decir este bolito mix porque van los buscando chicha anda porque a todos los festivales que he ido yo pues probamos la chicha muy buenos días a todos y a todas, sean bienvenidos a este festival del noroco 13 grados de alcohol espero que estén disfrutando desde ya de este bonito festival que vale la botella está barata verdad bueno y si yo me tomo esa botella me pongo en algo se le calientan las orejas vaya mi gente, busquen el chichero en Cuyultitán ahí está cerca pues, solo buscan allí chicha los chachos, así se llama verdad bueno y también tiene otros productos verdad tenemos artesanías miren esta artesanía sí que está bonita a mí me ha gustado porque miren mi gente, ahí está el chipitillo también y está hecho a base de semillas verdad capiruchos, sombreritos, miren hey háganle una invitación a la gente que vengan acá al festival claro, invitarles a todos los que nos están observando que vengan a participar del festival del noroco aquí en el cantón de la Chotama siempre el departamento de la paz y a disfrutar y si no pueden este año que se ven al próximo que va a estar mejor es correcto va a traer de todo tipo de chicha recargado viene, para el otro año, recargado bueno, hasta luego, gracias bueno bueno gente y siguiendo acá en el festival del noroco pues aquí, no, si que los emprendedores acá están innovando es una innovación completa en todos los festivales hola, hola, buenos días, que tal buenos días, buenos días ¿cómo estamos? todo bien, gracias ¿y cómo se llama su emprendedurismo? eso se llama Arepita Venezolana vaya, vaya, pero usted es de acá del lugar no, soy venezolano ah, usted es venezolano, viene de Venezuela ay, bueno, pues vamos a probar eso usted vaya, ¿qué lleva? esto lleva pollo, carne, jamón con queso lleva carne mechada tenemos también la reina apeteada pues vamos a ver la preparación y este, espérenme, espérenme mi gente, siguiendo con la preparación de las arepas Arepas Venezolanas Arepas Venezolanas eso bueno, usted es de Venezuela sí, sí servido para acá, para El Salvador sí hacer negocio hacer negocio a ver qué sale emprender ah, qué bueno, qué bueno, bueno pero, ¿y qué más de las arepas? ¿qué más? ¿qué otro platillo puede ofrecer? este, en este momento le podemos ofrecer también empanadas 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 venezolanas vale, ¿y esa qué lleva? igual, relleno de carne, de pollo, de queso porque nosotros la empanada le decimos acá que la base es este, plátano y lleva frijolito o si uno la quiere con con, no sé, con leche o miel ¿qué que es? no, vendría siendo igual y viene, ajá la base es de plátano harina de maíz ah, pero que usted con harina de maíz es que aquí nosotros le conocemos empanada pero la base es plátano ¿ya la ha probado? sí, sí, ya la he probado ah, vaya, vaya, vaya pues ya esa es la que nosotros conocemos como empanada cava así es que no pero vamos a deleitarlo pero, vaya, algo que estoy viendo yo que la tortilla la está haciendo algo gruesa porque lleva el relleno adentro trae vida ah, le va a poner el relleno después sí ajá creo que estoy viendo que la está haciendo un poco la base es maíz, ¿verdad? sí, solo harina de maíz vaya, y cuando no está en el festival ¿dónde lo pueden encontrar? eh, aquí mismo en la acá en el achotal aquí en el achotal también ah, o sea que aquí vive usted ahora usted es del achotal prácticamente sí ay, qué bueno, qué bueno mire mi gente aquí está un amigo venezolano que viene a dar a conocer este es como un platillo típico no, en Venezuela eso es como decir un almuerzo o una cena en Venezuela ajá bueno, pues vamos a ver la preparación esta ya va a estar la tortilla, ¿verdad? sí vaya gente y no solo es producto en lo rojo vean no hombre, si es que esta gente ve con la vista lo ganan a uno miren ey, ¿cómo se llama esto? ah, hola, hola no, disculpe no hombre, que mire yo ¿con quién hablo? con Alison Ayala Alison Ayala vaya, mire y hombre, mire este es un emprendedurismo pero riquísimo mire a mí me han ganado con la vista cuéntenme ¿cómo se llama esto? se llama Piñas Locas Piñas Locas ah, ¿y qué lleva? está compuesto solo de piña y lleva encima tají y chamoy ajá una paleta de marco no hombre, que rico mire mi gente ay, mire bueno, usted de acá de la Chotal de acá cerca ¿de acá cerca? ¿de dónde usted? de las isletas isleta, donde queda es mango al otro lado ajá, vaya y cuando no está en un festival este producto siempre lo tiene usted hacemos envíos para acá para la Chotal y tenemos un negocio allá también vaya, entonces ¿dónde los pueden buscar? nos pueden buscar en WhatsApp tuvimos cosas y en Facebook también ajá, vaya o Alison Ayala Alison Ayala mire gente hey, no hombre mire hay que apoyar estos emprendedores que mire con sus productos viene de las isletas y tiene envíos para la Chotal así es que su número es 70-56-74-72 vaya y además de esto ¿qué otro producto puede ofrecer? tenemos mango loco mango loco con mamones mango lleva todo el contenido que es tajín mamón ay, qué lástima que nos tenemos uno ahí preparado ¿verdad? ¿qué más? tenemos también pepinos locos pepinos locos vaya, pepinos locos ¿qué llevas? son pepinos preparados con mango y taqueritos le echamos igual chamoy salsa negra chile ayuaste vaya gente miren ahí están hagan los pedidos piña loca pepino loco mango ¿qué? ¿loco? ¿cómo es? mango loco bueno pues ya vamos a ver una preparación por ahí yo pudiera ahí anduviera ahí tuvieron mis parcelitas que es alquilada para darse el comida pero ya como los años ¿verdad? yo trabajé en tiempo de algodonera ¿de veras? ahí me quité la vida bueno usted pero usted es oriunda de aquí de la Chotal original de aquí de la Chotal ah, qué bueno qué bueno miren pues pero que la Chotal se está poniendo pero grande con los sembradillos de Loroco ¿verdad? ¿usted sembró Loroco? no, yo no no, no porque como no puedo le digo yo no puedo ya mamonar más bien orientar ¿cómo se llama usted? Concepción Hernández ni a Concepción Hernández vaya ¿qué es lo que anda vendiendo? mamones mamones sí hombre pues yo quiero un dólar vaya yo quiero un dólar de azucarón de azucarón qué rico miren qué bueno miren hey ¿ustedes quieren mamones? ah ¿dónde está? dele una bolsita a cada uno mamá dele una bolsita a cada uno dele una bolsita a él también no hombre estos son los bailarines ¿de dónde vienen ustedes? de la asamblea de la asamblea ah vaya ya los he visto bailar es cierto sí yo creo que he visto que no comentan ustedes ustedes fueron al festival del mango ¿verdad? no ¿dónde es que los he visto? pero yo ya los he visto en otros festivales a ustedes que han andado ahí con todos los poderes hey bailan bien pues aquí estamos con la niña Concepción gracias ¿verdad? ya ya ¿cuánto? ahí hay un dólar un dólar vaya yo quiero otro dólar en una bolsita anda bolsita no ay no hombre miren niña Concepción ¿qué pasa? pues la bolsita no pero así déjenmelo así déjenmelo así déjenmelo no importa mire y usted tiene el palo no yo los compro ah usted los compra o sea que reventa ya se reventa mire por eso tiene poquito porque reventa mire aquí ponen así telato no mire hay que apoyar a los emprendedores miren a la niña Concepción ven cuando la vean cómprenle ¿qué más vende aparte de mamones? yo vendo curtido vendo vinagre vendo yuca lo que sea mejor ¿por dónde vive acá en el hecho tal? palestina ah de un grupo del grupo escolar a la palestina palestina se llama vaya miren lo que todo lo que antes le decía que tigre cuando yo vine acá a este lugar era montaña terrible le salía tigre ah que bueno que bueno bueno dígale a la gente ahí que cuando la vean que le compren a ver si no si ya se lo voy a terminar ¿qué más? solo dos dólares porque yo no sé cómo voy a llevar ese montón vaya pero mire ¿sabes qué? pues fíjese que yo hasta que haya pedido digo va que Dios le pague porque yo no ando pisto está bueno vaya es verdad yo no ando pisto hay que le pague Dios y él le va a pagar y él le va a pagar mafis no es broma es broma muchas gracias entonces adiós gracias 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 a usted gracias a usted